Las revisiones del ORFIS a las cuentas públicas consignan un rosario de denuncias, observaciones y más de una centena de casos de daño patrimonial en los ayuntamientos de la entidad. Las auditorías a los ejercicios de 2018, 2019 y 2020 revelaron el saqueo que ha caracterizado a varias administraciones municipales veracruzanas. Uno de esos casos es el de Jico, en la zona de la capital de Veracruz. A este ayuntamiento, el ORFIS le detectó un presunto daño patrimonial por casi 29 millones de pesos, una fortuna considerando que Jico no es de los municipios que manejan los más altos presupuestos en la entidad. Entre las anomalías detectadas se encuentra un presunto desvío de recursos en el que habría incurrido el tesorero municipal Macario Félix Morales, algo así como 9 millones de pesos que fueron depositados a sus propias cuentas o entregados en cheques a su nombre. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx.